En los próximos días, el desarrollo integral de la familia en Cozumel otorgará un reconocimiento en efectivo y en especie al voluntario del año. Será para aquella persona que de manera voluntaria prestó sus servicios y tiempo en pro de la población más necesitada. Así lo manifestó Virginia Elcerca de González, presidente del DIF en Cozumel. Se recibieron varias propuestas y bueno, como recordarán, son tres rubros los que se van a premiar. Es el voluntario del año. También se tiene un reconocimiento a algún grupo que trabaje también de forma voluntaria, que es el reconocimiento grupal. Y también hay un reconocimiento juvenil al voluntario juvenil que por primera vez se están implementando estos nuevos reconocimientos. Hoy se está deliberando y el día lunes, que es el día del voluntariado, vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores. Y posteriormente, pues me permite anunciar el día 10 en un desayuno que vamos a tener, que es con voluntarios, en este caso son voluntarios de desayunos escolares. Pues vamos a aprovechar ese evento para entregar los reconocimientos a los tres ganadores. En esta ocasión hay reconocimiento en efectivo y lo más importante pues es, por supuesto, el reconocimiento que se entrega físico a los voluntarios del año. Hizo mención que el comité le integran personas que elaboran en el voluntariado del ayuntamiento, entre otras personalidades académicas. El comité está conformado por tres integrantes del ayuntamiento, tres, sobre todo, quienes tengan, trabajen en el rubro de voluntariado. Tres integrantes de los OSC, quienes integran las organizaciones de la sociedad civil y que ellos también trabajan mucho con voluntarios. Y tres integrantes de la academia que en esta ocasión invitamos a personalidades de la UCRO. Con imágenes de Julio Maiz, reportó para Notivisión, Landy Vera.